Para el colegio es un verdadero placer ser los anfitriones de este martes de innovación. Es un verdadero placer porque yo creo que el futuro que tenemos, un colegio profesional e innovasque para trabajar temas comunes, más en temas de salud, va a ser un futuro amplio. Me han pedido que os hable un poquito, nada, un minuto de introducción, sobre el tema de la comunicación y la medicina. Si alguna piedra angular existe en nuestra profesión es la comunicación. La relación entre personas, como no tenga una buena estructura de comunicación, mal va a ir. Pero curiosamente, en los seis años que nos pasamos en la facultad, el tema de la comunicación no tiene ninguna importancia. Terminamos nuestros seis años, aprendemos miles de síntomas, de signos e interpretarlos, miles de fórmulas. Y eso de la comunicación se ha quedado, no sabemos dónde. Salimos y en cuanto nos sentamos con un paciente vemos que algo no hemos trabajado suficientemente bien. Y ese algo que es la comunicación, pues cada uno tiene que ir autochequeándose en sus habilidades e intentándose formar en aquellas carencias que tenemos y que tenemos todos. Por eso somos tan desiguales los profesionales, porque hay gente que verdaderamente es consciente de sus carencias y las trabaja un poquito más, un poquito menos. Y hay gente que no es sensible a esas carencias. Y los resultados, pues son diversos. Y por eso aparece gente muy empática y que comunica muy bien. Y ese médico que todos estáis pensando, profesional sanitario, que qué borde es y cómo lo cuenta. Pero la realidad es que no tenemos una formación reglada en este tema. Y cuando a base de mucho tiempo y años de experiencia y de acertar y equivocarse, uno empieza a sentirse cómodo en nuestras relaciones, en nuestra zona de confort, que suele ser habitualmente la consulta o la cabecera de la cama, pues van y nos cambian los escenarios. Y ahora resulta que aquello que estaba tan claro y en el que ya empezamos a sentirnos cómodos, sale de las consultas. Y ahora vamos a tener necesidad de relacionarnos en otros escenarios que son nuevos. Zonas web, zonas de internet, blogs, correos electrónicos. Absolutamente novedoso. Y dónde aprendemos cómo hay que hacerlo. Me alegro que estemos en un martes de innovación. Pero los profesionales sanitarios estamos en el catón. Tenemos que aprender. Y no tenemos referentes para poder aprender. No hay profesionales que sean verdaderos líderes en este terreno. Y algunos poquitos, osados, se tiran a la piscina porque han mirado que había agua, pero no sabían cuán profunda era el agua. Y vamos aprendiendo a base de que a veces hay poca agua y nos damos un buen porrazo. Y otras veces hay un poquito más de agua y nos permite nadar. Algunos intentamos innovar en nuestra modestia e intentar explorar nuevos espacios de comunicación. Pero ya os digo que lo hacemos desde un punto de vista de ensayo-horror. Por eso espero yo también aprender hoy mucho de los que sois innovadores en el tema de la comunicación. Pero ya aprovecho para proponer a InnoVasque que uno de esos martes se centre en nuestras carencias. En la innovación, en comunicación para los profesionales sanitarios que estamos muy necesitados. Y sin más, gracias. Gracias. Gracias.